Ella mintió Ella dijo que me amaba y no era verdad Ella mintió, no me amaba, nunca me amó Era solo un juego frente a su vanidad Ella mintió Con el corazón destrozado Mi rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Mentiras soberas, mentiras Palabras de viento Tan solo un capricho que un niño tenía Ella mintió Ella mintió Ella dijo que me amaba y no era verdad Ella mintió Ella mintió, no me amaba, nunca me amó Era solo un juego frente a su vanidad Ella mintió Con el corazón destrozado El rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Mentiras soberas, mentiras Palabras de viento Tan solo un capricho que un niño tenía Ella mintió, no me amaba, nunca me amaba